Soy Socarraz, cofundador de MensajerosUrbanos.com, la red de mensajeros más grande de Latinoamérica. Buscamos soluciones de logística a través de una plataforma tecnológica, dándole a nuestras compañías todo lo necesario para que sus entregas se hagan en el menor tiempo posible. Para nosotros ha sido muy importante todo el apoyo que hemos tenido de ProColombia y Mintic para este proyecto, ya que nos han dado todas las herramientas necesarias para poder llegar acá. La importancia que tiene esto para nosotros los colombianos, que es poder expandir nuestros horizontes de nuestros productos, lo que hace más visible todo lo que estamos haciendo en Colombia en cuestiones de tecnología, desarrollo e emprendimiento.